A ver, este, me olvidaba, me olvidaba de nuestro video de plagio, pero más que plagio, es cómo hacer esto, ¿no? Cómo hacer las citas. Bien, entonces, habíamos visto en el anterior video, esto va a ser cortísimo, ¿no? Las referencias bibliográficas las podemos administrar así, ¿no? Aquí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, repasando rápidamente, referencias, ¿no? Habíamos colocado en nuestro anterior video una referencia. Entonces, pero, por ejemplo, entonces, ¿para qué más sirve, no? Ya hemos visto que para colocar aquí, ¿eh? Ya tiene esto, ¿no? Su tag, ¿no? Ahí su, ¿no? No, su etiqueta, ¿no? Y así puede administrar, ¿no? Nuestras, nuestras referencias. Así vamos, ya sí vamos desarrollando nuestro marco teórico, nuestro marco conceptual. Y ahora, ¿qué más, no? Entonces, administrar fuentes de aquí, ¿no? Digamos, no sé, proinversión también. Este otro documento, por eso está en el panel izquierdo, ¿no? Y lo vamos a pasar aquí, ¿no? No está citado, por eso no sale aquí, ¿no? Balandrón, copiar, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Porque lo que quiero hacer es que cuando vayamos a la bibliografía, ya no vamos a estar copiando todo otra vez, ¿no? Sino simplemente decimos bibliografía, y aquí, insertar bibliografía, ¿no? Aquí ponemos, ¿no? Al final se expone, ¿no? Bibliografía. ¿En qué estilo estamos, en qué estilo estamos colocando? En el estilo app. ¿Ya? Y eso es lo que me faltaba del anterior video. ¿No? Aquí está, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Entonces, la administración de fuentes bibliográficas. Bien. Bien. Bien.